Dos temas han dominado la semana. Por la marcha, ni una menos, hablamos además de casos concretos, nuevos casos concretos de violencia de género, que transformamos aquí en testimonios duros, durísimos, durante toda la semana. Otro tema fue lo que pasó con una persona que se accidentó, allí entre Javier y Mendoza, y por cuestiones religiosas tuvo una derivación impensada y que también, por supuesto, ocupó gran parte de los distintos medios de la ciudad. Hoy hubo una aclaración por parte de quienes conducen a los testigos de Jehová aquí en Corrientes respecto de la posición que se tomó sobre este escrito que no permitió que los médicos que trabajan en el hospital escuela pudieran trasfundir sangre a la señora Pucheta accidentada en ese lugar y que también después perdió la vida. La creación, justamente, de quienes conducen a los testigos de Jehová. Nosotros tenemos fundamentos bíblicos y también médicos que nos llevan a tomar esta decisión. Directamente, el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20, dice a todos los cristianos, no solamente a los testigos de Jehová, que se abstengan de la sangre. Así que es una normativa que forma parte de nuestras creencias religiosas. Lo cual, entendemos que en realidad esto no nos deja en desventaja porque es un tratamiento médico para lo cual hay alternativas que son sencillas, son estrategias, están probadas mundialmente aquí en la zona también y funcionan. ¿Qué alternativas existen para evitar una transfusión sanguínea? Bueno, creo que es importante aclarar que los testigos de Jehová amamos la vida, sobre todas las cosas. De hecho, no creemos en la curación por fe, ni creemos que una oración pueda curar a alguien. Por eso vamos a los médicos y buscamos tratamientos médicos para poder cuidar de la mejor manera nuestra salud. Y si bien es cierto, como decía Daniel, por una convicción religiosa, no aceptamos transfusiones de sangre como parte de nuestro tratamiento, sí hay tratamientos alternativos. Existen expansores no sanguíneos, para cirugías complejas están los recuperadores celulares, que se pueden utilizar en cirugías complejas, como de hecho se han hecho a muchos testigos de Jehová, en recambios valvulares, hasta cirugías de cerebro. Entonces, utilizamos estos métodos alternativos que son seguros y que no es como muchas veces se dice que es sangre o muerte. En verdad sería sangre o alternativas. Y creemos que en estas alternativas funcionan muy bien, están probadas, como recién decía Daniel, aquí en el país se utilizan. Corrientes, ¿existen alternativas médicas de este tipo? Sí, por supuesto. De hecho, a muchos testigos de Jehová aquí en la ciudad de Corrientes se los ha operado sin utilizar sangre. En el Instituto de Cardiología, por ejemplo, se han hecho hasta recambios valvulares, cirugías a corazón abierto, utilizando, por ejemplo, esta máquina de recuperación celular. Aquí en Corrientes existen también, por supuesto. ¿Por qué no se llegó a aplicar una de estas terapias o uno de estos tratamientos alternativos a la señora Pucheta como para poder salvar su vida? Bueno, viste que existe lo que se llama el criterio médico. Según el criterio médico, la cirugía, en este caso, según el criterio médico, no era posible. Pero, en realidad, el criterio médico, tal vez en otros lugares, sí haga posible que se hagan este tipo de cirugías. De hecho, se había conseguido la posibilidad de trasladarla a Mercedes, al Hospital Perrando. Había un neurocirujano dispuesto a utilizar las alternativas para poder hacer la cirugía. De todas maneras, por el informe médico, ya no era posible hacer el traslado y los familiares decidieron no hacerlo. Al momento, bueno, de decidir la negativa, la transfusión sanguínea, desde la religión, ¿se propuso alguna alternativa instantánea para que esta mujer pueda salvar su vida? Sí, por supuesto. Los miembros del Comité de Enlace con los Hospitales trabajamos en colaboración con los doctores para poder brindarles la información que necesiten, colaborar con ellos en todo lo que se pueda, en el tratamiento sin sangre para pacientes testigos de Jehová. Bueno, en el caso particular de Norma Pucheta, ¿quién fue el que determinó el no poder realizar la transfusión sanguínea? ¿La misma paciente? Claro, cada testigo de Jehová, por decisión propia, no porque se lo coaccione a hacer eso, por decisión propia, llena lo que se llama un documento de directivas anticipadas de salud, que es una directiva que está respaldada por la Constitución Nacional, o sea, todos tenemos el derecho a elegir cómo queremos que se trate nuestra salud.